El día de hoy les voy a dar los 5 errores más frecuentes que ustedes cometen cuando están tomando un curso de conducción o están intentando aprender a conducir. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo tutorial de manejo. Para todos ustedes los conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, los he estado pensando a ustedes mucho porque el día de hoy voy a hablar, o sea, me he acordado de todas las clases que yo he dictado y de los problemas más comunes que ustedes los alumnos tienen a la hora de aprender a conducir, que no los dejan avanzar, ¿listo? Entonces, empecemos. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces fácil, ustedes la miren. Y si les gusta, pueden suscribirse sin ningún compromiso. Primer error. El primer error es el siguiente. Primerosamente, ustedes no aceleran al arrancar y por ende se les apaga el carro. La mitad de las arrancadas que ustedes hacen se les apaga el carro. Entonces miren esto. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos el punto de encendido mínimo del carro, o lo que llamamos la mínima, que es entre 0.7 y 0.9 en el tacómetro. O sea, entre 700 y 900 revoluciones. Si ustedes no tienen tacómetro, igual el carro tiene un punto de encendido mínimo. Lo que pasa es que no marca el reloj, pero igual tiene un punto de encendido mínimo. Entonces, muy fácil. ¿Ustedes qué hacen? Ustedes llegan, bueno, uno siempre arranca en primera, toda la cosa. Pero entonces, ¿ustedes qué hacen? Mucha gente arranca es así. Sacan el embrague y cuando el carro empieza a mover, ahí se aceleran. Como se dan cuenta, el tacómetro se devuelve mucho porque el disco del embrague tiene que jalar a las ruedas. Si no hay una potencia extra, generalmente se les va a apagar el carro. ¿Qué hay que hacer? Acelerar, constante. Cosa que, constante el acelerador. Miren, cosa que pase el 1 apenas. Es un poquitico, un 5% acelerar. Ahí. Y con eso, sacan el embrague suavemente, siempre constante el acelerador y miramos al frente. Si ven que arranca el carro con mucha más decisión, es simplemente acelerar suavemente. Pero hay que acelerar. ¿Listo? Nuevamente, un poquito de acelerador, pasito. Y empezamos a soltar el embrague suavemente. Hacemos la pausita en el embrague y terminamos. Ese es uno de los errores que mucha gente comete, que solamente sacan el embrague. Segundo error que cometen. Ustedes, al hacer los cambios, olvidan meter el embrague. Si ustedes saben un carro mecánico, manual, que generalmente en las escuelas de manejo usan este tipo de carros manuales, entonces, pues ustedes, al hacer el encambio, simplemente mueven la palanca. ¿Y qué va a pasar? Pues, se llevan un regaño de su profesor o, obviamente, ya suena muy feo el carro cuando hacen el cambio. ¿Por qué? Porque faltó meter el embrague. Recuerden que siempre que ustedes accionen en la caja, deben de meter el embrague. Entonces, primera, normal, ¿cierto? Como siempre, cualquier carro. Pero entonces, cuando ustedes vayan a meter segunda, ¿qué van a hacer? Pues, el error de mucha gente es que se queda con el pie del acelerador, suelta el acelerador y van a la caja de una vez. Y olvidaron meter el embrague. No, así está mal. Ustedes, siempre que metan un cambio, deben de llegar y, bueno, normal, aceleramos más o menos a los 15, 20 kilómetros por hora, les pide el siguiente cambio, que en este caso sería segunda, y simplemente llegan, sueltan el acelerador, meten el embrague, una vez metan el embrague y se van a la caja, siguiente cambio y listo. Tercer error, jalonazo del carro. Cuando ustedes sacan el embrague, el carro le salta así. Perdón, cuando ustedes hacen un cambio y sueltan el embrague, el carro les hace así. Y en todos los cambios ustedes se la pasan ahí haciendo así. ¿Por qué? Porque ustedes están sacando el embrague muy rápido. ¿Qué sucede? A ustedes en las escuelas de manejo, bueno, uno también como profesor les dice, venga, uno saca el embrague suavecítico para arrancar y hacer la pausa en el punto de contacto. Pero resulta que el punto de contacto está en todos los cambios. Lo que pasa es que el carro no se les va a pagar porque ya van impulsados. Cuando ustedes meten segunda, que es el primer cambio, que no es cuando ustedes arrancan, pues, es primera, pues. Cuando ustedes meten segunda, el carro va entre 15 y 20 kilómetros por ahí. Ya va impulsado, ya no se va a pagar. Y en tercera mucho menos porque ustedes ya van como a 30, 40. Y ahí, básicamente, el carro no se va a pagar. Pero sí va a jalonear. Hay que saber sacar el embrague. Cuando ustedes van andando, el carro listo. Les va a pedir el segunda, digamos. En este caso sería segunda. Vamos ya a unos 15, 20 kilómetros por ahí. Vamos a meter segunda. Entonces, error de mucha gente. Aceleramos. Suelto acelerador. Clutch al fondo. Meto el cambio. Y si vieron como me jaloneó. Si vieron como se me movió la cámara cuando metí el siguiente cambio. Ah, pues que metí un jalonazo. Y eso le pasa a la gente porque suelta el clutch muy rápido, el embrague. Va a volver a primera. Listo. Entonces, atrás, aceleramos. Clutch, suelto acelerador. Clutch al fondo. Segunda, saco. Miren como saco el embrague con ese cariño. Y ahí se vuelvo al acelerador. Sí, señores. Hay que pasar por el punto de contacto. Si bien no se saca igual de despacito al arrancar el carro. Como al arrancar el carro. Se debe sacar el embrague suavecito. Cuarto error. Este error es muy común también. Ustedes se van hacia los andenes. O bueno, a ese grande mordillo. O se van hacia el centro de la vía. Y empiezan a ocupar dos carriles. ¿Cómo se soluciona esto? Entonces, aquí, ¿cuál es el error de muchos? Pues que mucha gente se pone a mirar el andén. O el, bueno, bordillo, acera, como le quieran decir. En vez de tener la mirada en el centro de la vía al fondo. Se ponen a mirar el andén. Y obviamente, ustedes miran. Ay, es que como no le quiero pegar al andén. Entonces, miro el andén para no pegarle al andén. No. Automáticamente, sus ojos, como están en movimiento. Sus ojos los van a guiar hacia el andén. Y ahí hay un problema. O la otra. Ay, venga, como no le quiero pegar al andén. Entonces, voy a mirar allá a la orilla de la vía. No, porque van a empezar a ocupar doble carril. Sus ojos, al estar en movimiento por instinto. A donde vaya su mirada. Su cuerpo. Sus manos van a apuntar hacia allá. Ustedes, ¿qué deben de hacer? Ustedes desean ir por su carril, ¿cierto? Entonces, vamos mirando la mitad de nuestro carril en este momento. ¿Listo? Hacia donde ustedes, por donde ustedes quieran pasar el carro. Por ahí deben de mirar. Ah, yo quiero el carro por la mitad de mi carril derecho. En este momento, digamos, nos serviría mirar esta franjita de la mitad. Y así, automáticamente, nos vamos guiando perfectamente. Miren, la mitad. La mitad. Vamos mirando la mitad. Ah, venga, me quiero hacer detrás del gris. Pues, entonces, miren la mitad del carro gris para saber por dónde se direccionan. Y en el último error tenemos que, bueno, salgan de su zona de confort. Hablo de salir de la zona de confort. Un familiar, una pareja o una vida determinada por la que ustedes siempre anden. ¿Sí, señores? ¿Sí, señores? Si su papá los regaña a ustedes cuando les enseña a manejar y eso les causa a ustedes nervios y no los deja avanzar eso, pues entonces es el problema. Cambien de persona que les enseña a manejar. Si su profesor de su academia los estresa y se la pasa regañándolos, y obviamente ustedes están trabajando en ustedes mismos, pero aunque eso pase, el profesor les afecta mucho su aprendizaje por los gritos y los regaños, cambien de profesor. Si su pareja los está regañando y esto, pues lo mismo, cambie de persona que le está enseñando, ¿listo? Por una persona calmada, tranquila, que le inspire seguridad. Si usted siempre, ay, es que yo no soy capaz de salir de mi barrio, yo manejo en mi barrio siempre, ay, no, si yo sí para ir a otra localidad o otro lado lejos, si no, porque es que voy a coger la autopista. No, coja la autopista, vaya en carretera. Ahora, entre más sitios ustedes manejen, más se agranda su mapa mental y aprenden ustedes más, ¿listo? Y bueno, gente linda, eso fue todo por el video de hoy, espero haberlos ayudado. También recuerden mi curso en Patreon, son unas clases en orden, dependiendo del nivel que ustedes tengan, yo les voy subiendo a ustedes el nivel, ustedes miran la clase número uno. Ah, eso ya lo vi, listo, mira la clase número dos automáticamente. Y ellos sencillamente van avanzando, son alrededor de unas 40 clases de no más de 15 minutos, oscilar entre 5 y 10 y 15 minutos, dependiendo del nivel que ustedes tengan con unos retos que yo les tengo ahí, y ustedes pues van avanzando, ¿listo? Esto les va a ayudar a mejorar. Si ustedes están en la academia o si ya salieron pero tienen alguna duda, pues se meten en algún punto del curso, ustedes van a quedar ahí y pues van a ir superando los retos, obviamente con recomendaciones. Nos vemos en un próximo video, ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!